Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Una fotografía muy bella y conmovedora que el público quería ver procedía de los magníficos protagónicos de la serie Emanet. Esla Turcolu, la talentosa actriz que interpreta el personaje de Seher en nuestra serie de Televisión Emanet, compartió esta foto, que a todos les gustó, al etiquetar las cuentas de Instagram de Alilbrahim Ceylan, que interpreta el personaje de Yaman, y Barat Ruzgar Ozkan, que interpreta el personaje de Yusuf, y escribió una nota roja que decía Socios del León. Dejó un corazón. Al mismo tiempo, no esperaba etiquetar la serie Emanet y la página de Canal 7. Esla Turcolu compartió la siguiente nota con la nota Emanet Canal 7 Episodio 300 esta noche a las 7 en Canal 7. También compartió esta foto en la página de Depósito en Garantía. En esta hermosa foto, Esla Turcolu, Alilbrahim Ceylan y Barat Ruzgar Ozkan están sonriendo mejilla con mejilla y felizmente para la cámara. Esta foto se ha inundado de me gusta y comentarios. Queremos ver a esta pareja siempre feliz y unida. En realidad, esto es un papel, hacen un papel familiar en la serie Emanet, pero cuando miramos esta foto, surge una imagen familiar real. Queremos ver imágenes tan hermosas de Alil y Esla. Si piensas de esta manera, puedes compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós. 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 Adiós.